Tres niños y dos adultos resultaron lesionados en un accidente de tránsito sobre el kilómetro 14 de la autopista Acomalapa. Según las autoridades, el percance ocurrió debido a la imprudencia al volante. En San Miguel, tres personas resultaron lesionadas luego que el conductor de este vehículo perdiera el control y cayera en un barranco en la entrada a Ciudad Barrios. Mientras tanto, sobre el kilómetro 23 de la carretera que conduce a Quexaltepeque, a sitio del niño, una mujer resultó lesionada luego que un arrastra chocara contra un bus de la ruta 108. Otro accidente que dejó lesionados ocurrió sobre el kilómetro 52 de la carretera hacia Santa Ana. La víctima fue trasladada por Cruz Verde Salvadrueña hacia un hospital. Para Carasucia Noticias, Xiomara Rivera.